Así que Gastón Acurio, el gran Gastón, no ha tenido mejor idea que reeditar el éxito de Lamar inaugurar aquí, en la costanera, en la zona más exclusiva de Santiago su novísimo restaurante, Lamar toda la línea marina, ¿no es cierto?, de su culinaria y venir acá a poner una nueva embajada peruana que es este restaurante que todavía no ha abierto sus puertas pero que nos está recibiendo por primera vez a modo de prueba Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Ah, muchas gracias Chico chileno, perdón Pasamos, adelante El referente es el Perú para los chicos que están estudiando cocina en Chile, en Colombia, en Venezuela, incluso en México su paradigma es el Perú y el fenómeno culinario peruano estamos conquistando el mundo pero no con guerras ni con balas, sino con nuestros productos esta es la guía culinario 2008 que registra los mejores restaurantes de Santiago para este año y apenas uno la abre en la primera página, mejor restaurante, lo que encontramos es Astrid y Gastón eso quiere decir, como todos sabemos, que el mejor restaurante de Santiago es peruano pero por si eso fuera poco, también podemos ir a la categoría comida peruana, donde encontraremos una vez más el restaurante Astrid y Gastón y, para rematar y cerrar con broche de oro, en la sección mejores postres de Chile, el número uno se llama Astrid y Gastón triple motivo para celebrar ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso de que la cocina peruana triunfe en Chile, un lugar tan significativo y tan emotivo para los peruanos? por supuesto que me siento orgulloso ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso de que cuando entran 100 chilenos al restaurante en Santiago los 100 piden piscozabar con pisco peruano? lo piden, ¿por qué? porque el pisco peruano es mucho mejor un poco de orégano no me considero el chef, yo es simple cocinero cocinero que enseño casi todos los proyectos de Gastón voy a pasarme el arroz usamos el caldo rápidamente vamos a ver a ver si, traigan su cuchara y prueben uno por uno, ¿ya? ¿estamos gay? Alex ¿qué le pareció? super bueno 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 siguen llegando los platos ese es para ti nomás pónselo a ver por favor ese es el che clásico de Colombia y ese cristal esa es la presentación para Chile ¡Bienvenido a la mano al Santiago de Chile! ¡Viva la ley luz!